Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de verro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva por toda mi tierra Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Bajar por la colina de arroz grañado Y continúe el arado con tu querer Ojalá que llueva café en el campo 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 Me encantó, eres una verdadera estrella Pero aquí hay una audiencia llena de amor para ti De verdad estoy muy conmovida con lo que acabo de ver Me has tocado el corazón En esto consiste Dominicana's Gartana Y ojalá que llueva café en el campo Y ojalá que llueva café en el campo Ustedes tan tan bien como yo van a estar mejor si entran a ese canal Que está ahí abajo de Dominicana's Gartana en YouTube Le va a encantar, no dejen de entrar aquí Un abrazo